Siempre, vamos, para todos, ¿no? Es un evento ciclista que conforma tres distancias, 21 kilómetros, estamos pensando en los bicicletas, 72 kilómetros que estamos pensando en ciclistas intermedios y 100 kilómetros para ciclistas avanzados. Este es un evento que no es una competencia, es recreativo. Entonces esa ha sido una de las virtudes, vamos a decir, que ha llamado la atención, cualquier persona que le guste el ciclismo, que esté interesado en rodar, puede, ahora sí que es bienvenido. En las ediciones anteriores hemos tenido muy buena asistencia, alrededor de 700, 750 hasta 800 ciclistas en las diferentes distancias y pues estamos trabajando duro para que el 2020 sea más la cantidad de personas. Hay muy buena respuesta de las personas que nos han acompañado en años anteriores para seguir acompañándonos. Tenemos gente ya de varias partes de la República, de Estados Unidos, ya registrados y pues la hora ciclista diaria se hace promoción para tratar de que pues esas personas, vamos, traigan más personas a este destino, que es la finalidad también un poco de la roca turística, como su nombre lo dice. La gente que viene de otras partes, pues viene a rodar en bicicleta, su motivo o nuestro motivo en común es el ciclismo, pero al venir a Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, pues tienen una oferta muy interesante en cuestión de distracción. Les doy los generales de las rutas, este 2020 vamos a ir en el cuarto mágico, cambiamos la sede del evento, los dos primeros años se hizo en Marina Vallarta, ahora por cuestiones de logística y con la intención de que sea, como lo promocionamos en redes sociales, es una fiesta ciclista en el paraíso, nos acercamos con los directivos de Puerto Mágico y hubo la buena aceptación para que de ahí saliera y llegara el evento, que fuera la base, vamos a decir, ¿no? Entonces, ahora salimos de Puerto Mágico, el evento es el 28 de marzo, sábado 28 de marzo e iniciamos a las 7 de la mañana. Bueno, entonces, las tres distancias, 21 kilómetros, 72 y 100, salen al mismo tiempo, obviamente divididos en bloques. Sale 100 kilómetros, luego sale 72 y luego sale los de 21, por cuestiones de logística. Ahora, la distancia de 100 kilómetros, ellos salen por la avenida Francisco Mín Asencio, la primera parte del recorrido es una velocidad controlada, cabe mencionar que al no ser una competencia, todo el trayecto lo vamos a llevar a una especie de escolta, que aquí, en un ratito, le cedo la voz a Elícero, que él, como su nombre dice, es una parte importante de esa cuestión de seguridad.